Amigos, ¿cómo estáis? Estoy feliz de poder volver a saludaros aquí en mi canal, que es vuestro canal. Bueno, hoy vengo a presentaros mi próximo curso, que lo voy a dar el 23 y 24 de octubre en directo, por Zoom. Sábado y domingo 23 y 24 de octubre impartiré el curso Transforma tu vida con la metafísica cristiana. Cada vez que pienso en impartir un curso, siempre pienso no en mis necesidades, ya que las mías, gracias a Dios, están cubiertas, sino en las necesidades de aquellos que me seguís y que creéis en mí como profesional, en mi experiencia profesional y mis conocimientos. Es decir, siempre que un curso sea de Hoponopono, de Reiki, o como este de metafísica, de ángeles, siempre pienso qué puede aportar a la persona o cómo puede cambiar su vida a la persona este curso. Porque lo que sí tengo claro y he aprendido en muchos años que llevo trabajando con la espiritualidad, la metafísica y demás, he aprendido que Dios, el universo, yo soy, siempre te pone la persona, el libro, el curso o aquello que sea necesario para que puedas evolucionar o transformar tu vida. Solo pedid y se os dará. Y a veces recibimos esas peticiones en las formas que menos pensamos, porque los caminos de Dios son inescrutables. Por tanto, ante los muchísimos mensajes que he recibido, que recibo cada día, cientos de mensajes de todas las partes del mundo, en las que me piden, por favor, cómo pueden cambiar sus vidas. Quieren entender por qué sus vidas están bloqueadas, por qué siguen con problemas de dinero, por qué siguen con problemas de trabajo, de pareja, de salud. La metafísica, que es una forma moderna de llamarle al poder divino que Dios nos ha dado, no es algo nuevo. La metafísica ya la trabajaba, la mencionaba Hermes Trimegisto en el Kivalión, en el libro Kivalión, y después, de forma más moderna, por decirlo así, la han reinventado Emek Fox y su discípula Connie Méndez, y otros muchos que después han ido también trabajando en ello. La metafísica moderna no tiene que ver con religión, espiritualidad, grupos religiosos. Realmente la metafísica es una forma de entender las leyes del universo que Dios puso para que, si se cumple, esas leyes puedan transformar tus vidas. Tú tienes un poder, un poder que Dios te dio, pero también te dio el libre albedrío. Por tanto, ese poder puede ser usado o no usado. Es decir, Dios te da dones y tú los utilizas o no. Dios no te va a obligar a que hagas nada, porque Dios es amor. Y si lo hiciera, serías como una marioneta. Y Dios quiere personas libres, con capacidad de pensar, discernir y decidir. Pero yo, la metafísica es la forma de poder sacar a la luz esos dones que Dios nos ha dado. Un buen ejemplo de un gran metafísico fue Jesús, Yeshua, el maestro. Jesús vino a la tierra como hombre, y de hecho hasta los 30 años vivió como hombre. Y según hay incluso datos y, bueno, hay libros apócrifos que las religiones no quieren reconocer como verdaderos, parece que hasta que se casó y tuvo hijos. Lo cierto es que casi todos concuerdan que no fue hasta la edad de 30 años cuando empezó a hacer milagros, andar por las aguas y demás. Y antes de los 30 años, ¿qué hacía Jesús? Pues antes de los 30 años Jesús sea como tú y como yo. Pasó de llamarse Jesús al Cristo porque se transformó, sacó el ser divino que había. Y esa palabra Cristo viene a decir el despertar del ser verdadero que somos, el Cristo que todos tenemos. Por lo tanto, el gran metafísico, Jesús, ya lo dejó claro. Porque cuando hacía esos portentos, que resucitaba muertos, que curaba enfermos, que multiplicaba panes y peces, la abundancia, lo dijo claramente a sus discípulos. No se maravillen de esto. Estas cosas que yo hago también las pueden hacer ustedes. Cuando decía ustedes, no solo hablaba a los 12 discípulos. Se refería a todos los que iban a leer las enseñanzas de él. A ti, a mí, a todos. Él dijo todos. Todos pueden hacer estos portentos, pero dijo tan solo si, si tienen la fe del tamaño de un grano de mostaza. Es decir, la gente tiene fe, pero tiene fe en el dinero, tiene fe en la suerte, en la lotería. No tiene fe en el poder interno que Dios nos ha dado. Por ello, en este curso, Transforma tu vida con la metafísica cristiana. Vas a aprender qué es la metafísica. Y vas a aprender que tú eres un Cristo dormido y que hay que despertarlo. Y la metafísica, con ejercicios sencillos, como decía Connie Méndez, con palabras de acentado, es decir, con un lenguaje accesible a todas las personas, puedes y vas a aprender a transformar tu vida. Vas a aprender en dos días intensivos, de unas tres horas, tres horas y media, cómo puede la metafísica cambiar tu vida en todo aspecto. Y no te preocupes, repito, yo no soy de ningún grupo religioso, ni te voy a captar una secta ni nada, porque yo no creo en la religión, ni en la política, porque entiendo que la verdad y Dios está en el interior de nosotros y en nuestro comportamiento. Para saber todo el contenido del curso, debajo del vídeo tienes un enlace que te lleva a mi página web, albertolajas.com, y ahí tienes el contenido del curso, y además tienes un enlace de una oferta que solo es para 25 personas. Este curso, este taller, cuesta 300 euros, pero los 25 primeros que se den muchísima prisa y hagan el pago ya, solo les costará 77 euros. Y además, los que asistáis los dos días, sin faltar nada, vais a recibir un diploma, un diploma en PDF con tu nombre y apellidos, acreditativo de que he realizado el curso. Date muchísima prisa. Puedes enviarme también un email, si quieres, para que te dé ese link, con toda la información, albertolajas.com, o si lo prefieres, me puedes enviar un WhatsApp, más, símbolo más, 34 de España, 67673-1463. Transforma tu vida con la Metafísica Cristiana, un curso sencillo, ameno, pero que te va a enseñar una serie de ejercicios y de verdades que, sin duda, es lo que estabas esperando. Deja ya de quejarte de la mala vida que tienes, de que no tienes trabajo, que no tienes dinero, todo eso lo has creado tú, y la Metafísica viene a enseñártelo para que lo transformes. Date prisa, porque la oferta es solo para 25 personas. Gracias y paz. Gracias. 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 Gracias.